¿Quieres aprender a diseñar sitios web con Divi de manera profesional? Puedes hacerlo desde 10 dólares al mes pagando el plan anual en nuestra plataforma uxtv.com En tu suscripción podrás acceder a cursos, videotutoriales, premium, layouts, plugins premium para que puedas usar en todas tus instalaciones, así como también diseños completamente preparados y soporte dentro de la plataforma. Todo por 10 dólares al mes, así que aprende ahora mismo a diseñar sitios web completamente profesionales con Divi y accede a cientos de contenidos descargables en nuestra plataforma desde uxtv.com Puedes ver el link en la descripción. Hola, ¿qué tal queridos Divi Lovers, queridos fans y queridos suscriptores? Bienvenidos de nuevo acá a nuestro canal, a uxtv.com, en este nuevo videotutorial gratuito. Mi nombre es Jefferson Malonado y les traigo una solución súper rápida para solucionar este pequeño problema de que cuando Divi carga se queda como todo en blanco o tardan más o menos en cargar los CSS y hay esos pequeños flashes de CSS primario de Divi y luego terminan de cargarse los CSS finales. Bien, esto es un problema que viene por el problema típico de Folk o Flashing Styling Content, que es un término en inglés que se le da justamente a este problema, donde básicamente tardan en cargar los CSS finales y se muestran en principio unos CSS iniciales sin estilos o directamente se muestra una pantalla en blanco. Seguramente te ha pasado esto y bueno, lo vamos a solucionar a través de la edición de un pequeño snippet que le vamos a dejar acá en la parte inferior del video. Así que comencemos. Bien, queridos y lovers, pues esta es una solución muy sencillita. De hecho, nosotros ya teníamos un snippet creado de esta solución, pero quisimos grabarlo en video precisamente para que ustedes lo puedan hacer de una manera mucho más sencilla y bueno, también para que lo tuvieran acá explicado en video. Básicamente se trata de arreglar el problema de Divi flashing un styled content, pero primero que todo vamos a entender justamente qué es el flashing of un styled content. Básicamente esto se llama, o bueno, sus siglas son Folk, ¿vale? Justamente el flash of un styled content, que como su nombre lo dice en sus siglas en inglés, es una especie de flash de contenido sin estilos, ¿de acuerdo? Entonces lo que sucede es que Divi muestra brevemente los estilos de manera predeterminada en el navegador antes que se carguen los estilos finales por defecto. Esto evidentemente se ha arreglado de una manera bastante, bueno, bastante buena al momento de que Divi actualizó su versión 4.10, donde mejoró lo que viene siendo el performance de Divi. Pero si nosotros tenemos desactivado en un sitio web lo que viene siendo el CSS estático, este problema se va a ver bastante, bastante fuerte. Y es algo típico en Divi, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta página que es la de Osset Booking, donde hicimos el curso justamente de reservas o de booking con Divi, ¿no? Y GIF Booking, ¿vale? Donde si yo entro, por ejemplo, a una página, fíjense lo que va a suceder. ¿Ven ese pequeño salto? Este pequeño salto va a tardar más o menos en función de la velocidad de su servidor en ese momento. Pero fíjense que a pesar de que este es un servidor bastante rápido, con la carga de la página, sí ven el salto que hay justamente, ¿no? En la carga de los estilos. Lo que hace es cargar los estilos iniciales y luego lo que hace es cargar los estilos finales. Pero primero, pues te muestra esta pantallazo en blanco. Esto a algunas personas o a ti es bastante probable que te tarde incluso más. Esto es una web demo, una web de ejemplo. No tiene prácticamente nada de tráfico. Las imágenes están optimizadas, pero si tú tienes una web estándar que tiene alto tráfico y demás, es probable que este flashing justamente tarde un poco más. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, es bastante sencillo, queridos D-Lovers. Básicamente lo podemos hacer adicionando este pequeño script, que lo que hace este pequeño script es que nos muestra o nos genera un display non justamente cuando se genere el DOM Content-Ladded, que es la función justamente de carga de ese CSS. Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que tienes que hacer es básicamente venir aquí al enlace que vamos a dejar en la parte inferior. Si estás viendo el video desde YouTube o si lo estás viendo desde nuestro blog acá, pues simplemente vas a venir a nuestro blog, ¿verdad? Vas a venir hacia acá. Vas a copiar este código aquí directamente. Vas a venir a tu sitio web con Divi. Vas a ir a escritorio. Vas a ir a las opciones de Divi. Opciones del tema. Y vas a ir a la parte de integración. ¿De acuerdo? Aquí en integración, en el código del head, vas a pararte aquí. Si tienes algún otro código JavaScript, pues lo dejas allí. Y aquí simplemente lo pegas, ¿de acuerdo? Entonces, lo pegamos. Perfecto. Le pudiéramos poner una etiqueta o demás. La verdad es que, bueno, de hecho probablemente se los voy a dejar ya con etiqueta directamente para que ustedes lo vean allí. Y vamos a darle guardar cambios. Una vez que guardamos cambios, muy importante, tomen en cuenta que si tienen un plugin de caché o demás, tienen que borrar la caché y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos ahora a probar nuestro sitio una vez que lo hemos cargado, ¿no? Entonces aquí ha cargado nuestra página de inicio. Vamos ahora a la página de nosotros. Y fíjense, ahora la carga es prácticamente inmediata. Ojo, no es que acelera el tiempo de carga de la página. Lo que hace es simplemente bloquear esa carga de CSS diferida, ¿de acuerdo? Para que la cargue de manera inmediata. Y básicamente lo que hace es cargar los CSS o precargarlos justamente para que ese salto sea mucho menor. Ojo, no lo elimina. Eso es bastante importante tomarlo en cuenta. Simplemente lo que hace es ocultarlo de algún modo, ¿no? Y que el usuario final pues simplemente no tenga percepción justamente de esa carga, ¿no? Obviamente si tu sitio es lento y demás, pues obviamente lo vas a notar. Pero si tu sitio está bien optimizado, pues acá se va a ver justo así. Y fíjense que la solución es bastante simple y sencilla, ¿vale? Recuerden que tiene el código justamente nuestro sitio acá en la parte inferior de este post. Van a ver pues justamente cómo solucionarlo. También tenemos una solución alternativa que justamente se hace con WP Rocket, ¿vale? Pero bueno, acá tienen todo el material para poder solucionarlo de una manera súper sencilla. Pueden aplicarlo en todos sus sitios. La verdad es que va a funcionar bastante bien. Si es así y les ha gustado, por favor les pediría que lo dejen por acá en los comentarios. ¿Qué te pareció esta solución? Dinos si la has aplicado en un sitio, en qué sitio la has aplicado. Y dejas por acá el enlace del sitio para poder revisarlo y ver qué tal funciona justamente con esta solución. Con eso llegamos al final de este tutorial. Algo cortito, muy concreto, muy sencillito, pero bastante práctico para que ustedes puedan justamente solucionar este problema de flashing dentro de Divi. Aplicando este pequeño script que funciona bastante, bastante bien y lo podemos aplicar directamente en Divi. Si te ha gustado este tutorial no olvides darle un like. Por supuesto, dejar tu comentario acá en la parte superior. Suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las actualizaciones de todas estas pequeñas soluciones que damos para Divi. Y si quieres apoyar nuestro proyecto en YoExhibi, ya sabes que tienes más de 1,080 recursos en la actualidad disponibles para que aprendas a manejar Divi de una manera profesional. Todo desde 10 dólares al mes comprando el plan anual. Esa es la manera justamente de patrocinar nuestro proyecto. Feliz de estar aquí una semana más con todos ustedes. Nos vemos por supuesto en la siguiente semana para una nueva solución con Divi. Hasta luego.